...un reemplazo, pero ya tiene el alta, así que hoy van a desvotar juntos. Así que vamos a ver cómo andan. ¿Y qué pasa? ¿Si van al duelo, qué va a estar? ¿Con el otro o con el anterior? Ah, ok. Si llegan ahí al duelo, claro, yo estoy... Está el titular. No, no, el titular también. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, señoras y señores, pobre, ha contado en la previa. Le preguntan tantas cosas por cachete de sierra que lo que menos quiero es preguntarle cuando entro por cachete de sierra. ¿Qué le cortó después un mensaje de texto? Son bravos. ¡Terrible! Bueno, señoras y señores, No les quiero preguntar por cachete de sierra o lo conduendo. ¡Preguntale! Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Nicolás Fleitas y a la señorita Cante Ruggieri. ¡Vamos, Cante! ¡Ah, bueno! ¡Terrible! ¡Bienvenida, Cante! ¡Es bellísima! ¡Hola, Cante Ruggieri! ¡Qué bomba! ¡Muy bienvenida, Diosa! Gracias. Última. ¿Eh? Última. Última. Sí. Muy bien. Los que cierran, los que abren y los que cierran, tremendo. Te voy a decir, no te quería preguntar, pero mirá, ¿sabés quién abrió? Cachete Sierra. Mirá, yo cierro. ¡Guau! Muy bien. Primero te quiero felicitar, porque el crecimiento artístico es impresionante. Desde que has estado acá, es impresionante. Es que la última vez bailé con papá. Cada vez que te veo en la tele con esa soltura, en serio, lo hacés muy bien. La conducción, todo lo que hacés. Muy simpática, muy divertida. Se lo dije a tu viejo el otro día cuando grabamos.